Hola, hola ciclo, bienvenidos a todos a su clase de barre, que gusto tenerlos por aquí, mi nombre es Ale, para los que no me conozcan Los de siempre, agarren su barra, su tapete y hoy solo vamos a usar un par de pesitas, sin props, vamos a trabajar solo con el cuerpo 45 minutitos de full body, ok? Vamos a trabajar todo el cuerpo, desde los pies hasta la cabeza, venga, vamos a empezar Te recuerdo súper importante nada más, hombros siempre van atrás, costillas adentro, ombligo siempre va hasta la espalda Y aguas con sacar la pelvis siempre la mantengo hacia abajo, rodillas van direccionadas hacia la punta de los pies Más o menos postura principal, yo te voy recordando a través de la clase y ya estamos equipo, acérdate de tener tu agua, tu toalla y todo lo que vayas a necesitar de una vez Y estamos puntitas de los pies al frente, todos viendo hacia la barra, inhalo profundo, hasta arriba, exhalo hasta el piso Una vez más, inhalo, quédate estirado y empiezo a bajar, bajo, subo, bajo, subo Ahora equipo empieza a activar tu cuerpo, juntas de los pies al frente, contraigo ese abdomen, 4, 3, 2, quédate abajo Chiquitos, respira, contraigo ese abdomen, hombros hacia atrás, pecho abierto, juntas de los pies al frente Y toda la planta está apoyada en el tapete Empieza a respirar, empieza a calentar, a sentir el cuerpo, como activa En 4, en 3, en 2, ahí mismo, solo tocas tu barra Toco, regreso Échale Respira Inhala y exhala Vamos con un warm up completito Para activar todo el cuerpo Última Quédate En la barra Ahora espalda bien recta Vamos con esos hombros Estira hacia abajo ¿Listos? Pío plano Empieza a subir, doble tiempo, una plancha Subo 2 Bajo 2 Subo 2 Bajo En 2 Lentito Respira En 4 3 Conmigo A tiempo Subo Bajo Subo Bajo Respíralo 2 Ahí estás equipo 4 3 2 Quédate abajo Pulso Chiquitos Inhala y exhala Ahí mismo Subo Balones Lo subo Lo bajo 4 3 2 Quédate arriba Respira Respira Bien equipo Aguanta ahí ¿Listos? En 4 En 3 En 2 Bajo Lento Quédate Sube una plancha Lento Acomódate Hombros lejos de tus orejas Y empieza a marchar ahí Ahí estás equipo Ahora tu rodilla Basta el pecho Activo todo Inhala Exhala Listo Solo derecha Derecha Actívame Ahora equipo Mucho cuidado aquí Uno entra Uno sale Solo derecha Huesitos cuadrados Quédate con brazos estirados Llévalo Atrás Como si te jalaran de esa pierna Ey Primera canción No necesito que subas mucho Te quedas atrás Lo pulsas estirado Échale Respira Inhala Exhala 4 3 Vamos con los besitos 2 Izquierda Al centro Chiquitos Échale Respira Inhala Exhala En 4 En 3 En 2 Entra y sale Vámonos Hasta atrás Bien equipo Vale 4 3 2 Quédate No pulsas Estira bien los brazos Ya estás aquí No haga la pena Respira Bien 4 3 Acabo Lo marcho Ey Respira Acaba aquí Acústame el abdomen Llega 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 4 3 2 Regresa al squat Acá Me Ahora checa mucho La postura de tu peli Súper importante Estoy hacia adentro Cuido lumbar El sombrero hasta la espalda Recto Todo Y subo talones Bajo Subo Bajo 4 3 2 Y lo suelto Bien equipo Te vas a acercar Nomás que pases A tu barra Juntas los pies Hacia afuera Talones juntos Cadera cuadrada Y empiezo a subir Chiquitos Vamos a empezar A activar Todas las piernas Muslo externo Ombligo Y pelvis hacia abajo Respíralo 4 3 2 Lo combino Y voy Bajo Subo Bien Y subo Me espera Bajo Subo Bajo Y estiro rodillas Bajo Subo Y ojo con el torso Y sigue jalando siempre Quédate arriba Junto y bajo Diamantes Rodillas Direccionadas en la punta De tus pies Y bajo Más abajo Dale Ahí estás equipo Te vas a quedar lo más abajo Que puedas Rodillas atrás A tiempo Chiquitos Right foot Levitating Todo el tipo With the baby Venga Venga Respira Más abajo Chiquitos Respiramos con el torso Que no se mueva 4 3 2 Solo pulso Y Más abajo Respira Quédate lo más abajo Que puedas Cambio la garra De la garra Y voy hacia atrás Atrás Regreso Ahora sí Mándase a cadera Hacia atrás Intenta nunca Despegar los talones Y que mis rodillas Se nos tiren Y ahora abajo 4 3 2 Quédate atrás Pulso Pulso Diagonal Perfecta Los días Adentro Muslo interno Vámonos Ya nos tiro Listos 4 3 Quédate abajo Y lo pulso De atrás Ey Échale Más Más abajo Más abajo Ey Nadie se queda Nadie se queda Equipo Últimas 4 3 2 Regreso Lento Acomódate Cuéntate un poquito La barra Si te separaste mucho Y empieza a bajar ahí Ahora Si vas a estirar Subo Bajo Lo más que pueda Estiro por completo Aquí sí No doy chance Respira Subo Bajo Subo Bajo 4 3 Ahora si nadie estira Quédate Pulso Pulso Hasta abajo Pulso Abajo Más Venga Si puedes Nadie se consiente Respirale Respirale Hombros atrás Rézalo conmigo Ey Subo Bien equipo Venga Vámonos Vámonos Todos viendo al frente Juntitas de los pies Direccionadas a la pantalla Hombros atrás Apoya el antebrazo Y ya sabes Empieza a subir a tu sideline Equipo Ahí en tu casa Busca formas de mejorarlo Respira aquí Si ya es fácil para ti Monta una polaina Dos polainas Una pesa No sé Tú sabes Ahí está 4 4 3 A tiempo Voy Acelera Inhala Exhala Contravesa el abdomen 4 3 Lo mismo Lento Al frente Y voy Dobles Pronto Estiro Eso Tu rodilla Y tu codo Quieren tocar Contravesa el abdomen ¿Listos? Sencillo Échale Respira Gloria Aguanta 4 3 1 y 1 A tiempo Estiro Flexiona Ey Respira Mantén tus rodillas Hacia el frente Y los hombros El torso no tiene nada que ver aquí Respira 4 3 2 Te quedas arriba Al lado Aguanta ahí Sube en centímetro Subo Talón fue del piso Alárgate Crece 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 4 3 2 Y lo suelto Relajo También al lado Empiezo Rodillas al frente Lentito Subo Bajo Subo Sideline De menos en más equipo Ahí estás En 4 En 3 En 2 A tiempo Chiquitos Échale Ahí está Respira Equipo En 4 En 3 En 2 Vamos lento Al frente Junto Todo Estiro Alárgate Lo más que puedas Contrae ese abdomen En 4 En 3 En 2 A tiempo A tiempo Acelero Ahí Respira Respira ¿Listos? A tiempo Combino Flexiono Bien Hombros abajo Manténlo Respira Ya casi 4 3 2 Quédate al lado Acomódate Ahí estás Sube un poquito más esa pierna Ombligo hasta la espalda Hombros hasta atrás Quédate ahí O subes talón Fuera del piso Un centímetro Pero siga alargando Sigue creciendo Yo sé que duele Yo sé que Incomodo mucho Quedarte ahí Sin moverte Solo respira Y regálame Últimas 8 Pulsa esa pierna Chiquitos Aguanta Respira Que digas Tenga conmigo Últimas 4 3 2 Y lo suelto Bien equipo Cruces la pierna Estira bien hacia tu barra Recupera Y ya estamos Venga nos volteamos hacia la barra Toma un rayito de agua si necesitas Te acomodo En lo que empieza Pierna derecha Lo más cerca a tu barra que puedas Justo abajo Si se puede Si tienes tu silla Ahí acomódate Huesitos al frente Hombros siempre hacia atrás Costeas adentro Empieza a bajar Desplantes Ahora muy importante Ya lo saben Su postura 90 grados en las dos piernas Que la rodilla de enfrente No pase la punta de tus pies Y rodilla de atrás Quiere casi tocar el piso El torso va recto Bajo Subo Sigue, sigue, sigue conmigo Venga Bajo Subo Bajo Subo 4 3 Quédate y solo subo talón Ey chiquito Ya estás equipo Una vez te aviso Va a doler Va a doler Pero vale la pena Pero vale la pena 3 Fíjate Te quedas arriba Y voy Pulso Pulso Respirale ¿Listos? Vamos a cambiar de peso Apoya tu pierna De tu pie de apoyo Aléjate un poquito Y voy a subir esa rodilla Bajo Subo Cambia de peso Aprieta Y ojo La de apoyo ya no estira Bajo Subo Respira Sigue, sigue Más Cuatro Tres Dos Quédate abajo Aguanta ahí Inhala Exhala Ojo Avanzados Voy a empezar a soltarme de la barra Si no quieres ahí está por cualquier cosa Y si puedes abrir tu pecho arriba Acaba Venga Cuatro Tres Dos Nadie se mueve Respira ahí Acabo Cuatro Tres Dos Y lo suelto Bien equipo Cambia de lado Ya estás Empiezo Primer paso Bajo Subo Bajo So Respira En cuatro Tres Tres Último Quédate chiquitos Solo subo talón Vámonos Va Va No subo Ahí está Más abajo Nadie que estés arriba Tú puedes equipo Venimos a retarnos Ok Tres Dos Quédate arriba Pulso 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 Ah Respira Ya lo tienes Últimas Cuatro Tres Subo talón lento Dos Doy un paso hacia atrás Y cambio Al frente Subo Bajo Subo Bajo Mantén el torso controlado Si voy al frente Pero con el mismo cuerpo No necesito bajar de más Ah Últimas Quédate Cuatro Tres Dos Te sueltas Respira ahí Acomódate Y aguántame En cuatro En tres En dos Y lo suelto Bien equipo Nos vamos a voltear hacia Al frente de todos Puntas de los pies hacia afuera Empieza aquí A pulsar Ahora Importantísimo Rodillas van hacia afuera El torso está recto aquí Como si estuvieras en tus pesas Chiquitos Ahí está Inhala y exhala Cuatro Tres Dos Te quedas abajo Y jala la barra Regreso Pura abdomen Actíbalo Bien abajo esas piernas Tiene un cuadro perfecto Ahí estás Tres Dos Quédate Chiquitos Fíjate bien lo que vas a hacer Rodillas se quedan hacia afuera Pierna que está lejos de tu barra Un paso atrás aquí Cruzo Cruzo Ahí está Posición de caravana equipo Cadera cuadrada Te quedas atrás Acomodas tu brazo Y lo jalas Vámonos Échale Mantén esa pierna flexionada Respira Ocho más Ocho más Ocho más No pares Sigue, sigue, sigue Cuatro Tres Dos Quédate atrás Lo pulsas Lo pulsas Regresa Regresa Cuatro Tres Al centro Acomódate Contraigo más ese abdomen Respira Mano hacia el frente Si puedes soltarte Si no te quedas aquí Lento Subo talones Ahí está la barra por cualquier cosa Aprieta todo Equilibrio Últimas Cuatro Tres Dos Y bajo Lento Bien, equipo Otro lado Igualito Punta de los pies Hacia afuera Y empieza a bajar Ahora, si tienes la oportunidad De verte De ladito Contraigo bien ese abdomen Contraigo las costillas Rodillas no pasan La punta de mis pies Ya estás Ya te lo sabes Y ahora, ahí siente Cómo alargas el torso Si encontráis el oblicuo Quédate Listos Para esa caravana Últimas Cuatro Tres Cruzo atrás Regreso Un centímetro Cruzo Y regreso Respira Ahí está Inhala y exhala Cuatro Tres Dos Te quedas atrás Aquí por lo más abajo que puedas Y jálalo Creo que sí Vámonos Cardio Hasta arriba y hasta abajo Completitos Acá va Cuatro Tres Quédate atrás Respira Respira Hombros bien abajo Alarga todo el torso Y voy afuera Afuera Bien Cuatro Tres Dos Regreso al centro Mano Puedo estar en la barra O fuera de la barra Quédate abajo Y solo subo Equilibrio Vámonos Vámonos Respira Cuatro En tres Aguanta conmigo Más abajo Dos Ahí está la barra Por cualquier cosa Nadie se mueve Quédate arriba Y bajo más Listo Bien equipo Venga Respira Recupera Tradito de agua Suéltame un poquito Tus piernas Y ya estamos Última en la barra Ya lo saben Vámonos Con Buri Antebrazos Van a apoyar Aguas con estar Encima de la barra Ya saben Espalda Lo más larga posible Sin arquear Sin sacar Pelvis Pierna izquierda Estira Derecha Flexiona Y empieza a subir Sigue Huesitos Nunca se descuadran Intenta siempre Mantenerse abajo Ombligo hasta la espalda Y a pasarla bien Equipo Cuatro Tres Dos Quédate arriba Flexiono Si le fuiste infiel Ahí está Empujo 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 Respira Suele suceder Ahí estás Cuatro Tres Dos Abro Una Una atrás Abro Atrás Abro Y hacia atrás Respira Equipo Sigue Cuatro Tres Tres Dos Fíjate bien Te vas a quedar atrás Y vas a estirar tu pierna lento Estira ahí Y ahora Vas a cruzar solamente Lado contrario Cruzo Cruzo Chiquitas Tres Fíralo Ahora Pase lo que pase En tus piernas Huesitos siempre se quedan hacia abajo Cuatro Tres Dos Quédate arriba Chiquititos Pulso Acaba Acaba Cuatro Tres Dos Y lo suelto Bien Equipo Cambia el lado Sebe inflexión al lado Apoyo Y sube abajo Respira Contraeme más ese abdomen Listo Flexiona y hacia atrás Rompe el techo Abas con esas rodillas Ya lo sabes Listo Ábrelo Venga Abro Atrás Abro Y hacia atrás Rompe el techo Sigue 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 Abro Atrás Abro Atrás Cuatro Tres Dos Quédate estiro lento Eso Sube un poquito más Y solo cruzo esa pierna Venga Cruzo Cruzo Y sin columpir el torso Respirale Viene equipo Cuatro Tres Dos Quédate arriba Chiquitos Acá Ah Llega Llega Aguas con los hombros Que no se tensen Y lo suelto Venga Respira Sueltame esas piernas Y agárrame tus pesas Vamos a ir al centro Equipo vamos a descansar un poquito Esas piernas Enfocarnos en brazos Hombros hacia atrás Costillas adentro Y empiezo aquí Puntitas de los pies Van a ir hacia el frente hoy Así que respira Ombligo hasta la espalda Y concéntrate en esos brazos Bíceps Flexiono Estiro Respira ahí Ahí está En cuatro En tres En dos Te quedas flexionado al frente Y empiezas a estirar Derecha y izquierda Chiquito Va Va Respira Equipo ya sabes No importa que no bajes los brazos Las piernas aquí no tienen nada que ver Activo el torso Upper body Echale Respira Inhalo Exhalo En cuatro En tres En dos Ahora sí voy a squat Estiro lento Estiro Flexiono Y jalo una cuerda Hasta atrás Puntas de los pies al frente Respira Vamos a empezar al revés Primero tríceps No vuelve a acabar Con él vamos a empezar ahí Listos Cuatro Tres Quédate abajo Acomódate Pesas se ven entre ellas Hombros atrás Costillas adentro Y empieza atrás Respira Inhala Exhala Ojo No quiero ver Esas espaldas arqueadas Respira ahí Sencillo Respira I'm hung up I'm hung up on you Vale Pa Pa Que el codo ya no se mueva Cuatro Tres Dos Quédate atrás Chiquito Respiro Un centímetro Sube Pa Pa Vale En qué resultado soy Es ahorita Es ahorita No te rindas Y voy arriba Subo Bajo Ahora no me lo columpies Tratáselo lo más controlado posible Si necesitas soltar las pesas O ir un poco más lento Lo puedes hacer Pero no avientes el movimiento Bien equipo Cuatro Tres Quédate al frente Lo jalo Va Ahí está Aguas con bajar esos codos Aquí no tengo energía Así que lo Échale Arriba Cuatro Tres Los dos Sencillo Ey Respira Vale Equipa ¿Dónde estás? Aprieta bien ese core Subo cuatro Bajo cuatro Cuatro Tres Dos Llegué Cuatro Tres Al frente Cuatro Tres Dos Los subes Y respira Última Y te quedas allá arriba Tres Dos Estiro Acomódate Hombres atrás Aguas con las costillas Y empiezo Círculos Ya lo sabes Respira Cuatro Tres Dos Última Ojo aquí Subes Te quedas 90 grados Bajas a tu squat Ahí donde estás Solo derecha y izquierda Jalo hacia atrás Espalda Chiquitos Acá va Acá va Aguas con las zumbares Respira Respira Los Las zumbares No sé Cuatro Tres Dos Quédate Y lo suelto Bien equipo Suelta En tus pesas Ahí Déjala a su lado Colócate Frente a la barra Y vámonos Hasta el piso Y a tu plancha Equipo Ya sabes Vamos a trabajar aquí Con tu abdomen Ok Puntitas de las manos Salinas al frente Hombros Justo arriba De tus muñecas Aguas con esto Que no se me vaya la espalda Muy abajo Que ahí no estoy trabajando nada Y me puedo lastimar Empuja el piso Siempre que necesite Regresas Regresas a esta postura Apoyo Y ya estás ahí Respira Inhala Exhala Apriétame más El abdomen Alargo más Esa espalda Sigue, sigue, sigue Sigue Cuatro Tres Listos Dos Rodillas Alterno Al piso Echale Respira, respira Sigue, sigue, sigue Sigue Cuatro Tres No hay se me queda Los dos Sencillo Respira Ah Mira la exhala Ya casi acabas Ah, era broma La mitad de la canción Eso Respira Últimas Cuatro Tres Dos Quédate Y subo lento En dos Regreso En dos Subo Dos Bajo Dos Ahora equipo Vas a mantener Este movimiento Pero cada vez que subas Con tu mano contraria Vas a intentar tocar el pie Subo Bajo Dos Subo Dos Bajo Dos Toco el pie Respira Inhala Exhala Subo Dos Quédate Bajo rodillas Las dos Cuatro Tres Dos Una y una Lleva al lobo Respira Cuatro Tres Dos Quédate Apoya tus rodillas solamente Acomoda tu espalda Abro un centímetro Esos brazos Y bajo lento A mi push up Abro Regreso Empuja bien el piso Quédate Chiquitos Acaba Cuatro Tres Dos Quédate Cierra un poquito Y acaba en tu plancha completa Sin moverte Estático Cuatro Tres Dos Y solo subo lento No bajes Subo lento ahí Respira Recupera Bajo Bien equipo Venga Últimas dos canciones Y estamos fuera Vas a agarrar tus pesas Y te vas a voltear Boca arriba Ahora Muy importante en esos puentes Equipo Puntas de los pies al frente Apoyo toda la columna En la En el tapete Estiro mis brazos Cada vez que bajo los codos Subo mi cadera Subo Bajo Vamos lento primero Para que sientas el movimiento Y ahorita lo aceleramos Ahora equipo Súbele bien A tu pantalla Donde sea que estés En tu bici Para que no tengas Que voltear el cuello Y evitar lesiones A tiempo Subo Subo Puntas de los pies al frente El top nunca se despega del piso Y aprieta Pa Pa Listos Cuatro Tres Dos Quédate arriba Y solo bajo cadera Un centímetro Bajo Bajo Aprieto Sigue Respira Respira Equipo Ya vamos a acabar Acaba bien Cuatro Tres Quédate arriba No te muevas Y solo bajo brazos Abro Cadera bien arriba Sí, manténla ahí Respira Aguanto Cuatro Tres Dos Bien Bajo solo brazos Apóyalos en el piso No sueltes tus pesas Solo apoya Pierna derecha Estira Empieza a subir Bajo Subo Bajo Lentísimo Cadera bien arriba Aprieta tu abdomen Cuatro Tres Dos Quédate arriba Y solo Pulsa arriba Ah Esa pump Piston fire Cuatro Tres Dos Bajo Lento Acomódate Cambio de lado Subo Bajo Subo Bajo Respira Inhala Exhala Equipo Últimas Cuatro Tres Te quedas arriba Ocho tiempos solamente Subo 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 Aprieta la de abajo Como si quisieras Empujar el piso Y al mismo tiempo Te están jalando Del pie arriba Aguanto Últimas Cuatro Tres Dos Y bajo Lento Baja tu cadera Sube tus brazos Y acaba como empezaste Bajo Subo Cadera Tiempo Sigue Sigue Respira Respira Ya llegaste Cuatro Tres Dos Estir Y solo bajo Cadera Bajo Bajo Aprendense Aproven Echale ciclo Tu puedes Ya vas a acabar Estas un paso Estas a nada De lograrlo Últimas Cuatro Tres Dos Nadie se mueve Quédate Respira ahí Si puedes subir tus talones Hazlo Y aprieta más Sin subir Sin despegar El top del piso Cuatro Cuatro Tres Dos Y lo bajo Lento Bien equipo Suelta tus pesas Déjalas a un lado Y prepárate para tu final Abdomen Y estamos fuera Ahora equipo Súper importante aquí Ombligo Desde ahorita Conecta hasta la espalda Y vamos a hacer un scoop Como si te hicieran Con un helado Así quiero que sientas El abdomen ¿Ok? Manos a la nuca Y empieza a subir Chiquitos Crunches Un poco agente Y cruzo Equipo Arriba esa energía No quiero que nadie se quede Estás a nada de lograrlo Estás a nada de ponerle cheque A tu día Acaba conmigo Cuatro Tres Dos Subo pierna Respira Para que no te sientas sola Quédate a mi lado Quédate a mi lado equipo ¿Listos? Ahí viene el coro Lo vas a correr Bicicletas Completas Echale Respira Respira Cruzo bien Final Exhala Ya llegaste Cuatro Tres Dos Y bajo Talones fuera Apoyo Ahí estoy Crunches Segunda vuelta Respira Respira Respiralo Al aire Sigue 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 Cuatro Tres Dos Lo cruzas Echale 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 Quédate a mi lado Ahora sí Va Va Hasta tu rodilla Listo Estás conmigo Ahí se queda Corre Correlo Correlo Estira bien Esa rodilla Como flechas Si me sigue Aguanta Sube más Cuatro Tres Tres Quédate abajo Apóyame el cuello Y solo vas a subir Aquí solo piernas Subo y bajo Ahora respira Equipo te vas a quedar en un table top Con esas piernas Rodillas lejos de tu pecho Quédate arriba Acomódate Y subo Respira Inhala Exhala Aguanta Aguanta Listo Último Y acabas Cuatro Tres No cruzas Correlo Sigue Sigue Dale equipo Si puedes Acaba Respira Cuatro Tres Dos Estira lento Aguanta ahí Es aquí O estirado Como puedas Pero no bajes Equipo Sube un poquito más Respira Cuatro Tres Dos Y lo suelto Bien equipo Venga Vamos a estirar rápidamente Unos cuatro minutotes Vamos a recuperar el cuerpo Estuvo dura Estuvo intensa Así que Cierra tus ojos un segundito Antes de desconectarte Estira tus brazos Estira tus piernas Inhala profundo Exhala Y suelto todo Una vez más Inhalo Exhala Y deshíbrate Como un globo Bien Manos atrás De tu cabeza Como si te acabas De despertar Alargo Todo el pecho Abro mis costillas Bien Rodillas al pecho Ahí aprieta Y respira Poco a poco No hay prisa Circulitos hacia afuera Con tus pies Circulitos hacia adentro Bien Recupera Sin prisa Trata de sentir Todo tu cuerpo Lo que sea que hoy te pida Estiro lento Me voy a voltear Me voy a voltear boca abajo Con muchísimo cuidado Si alguien tiene problemas De espalda baja O algún embarazo Me pongo en cuatro puntos Y puedo hacer Postura de gato Y de vaca Los demás Aquí En antebrazos Solo abro el pecho O si quieres hacer La postura completa Inhalo Exhalo Y mando mis hombros Hasta atrás Lejos de mis orejas Y dejo caer esa cadera Al piso Y respiro Cadera atrás Cuatro puntos Pierna derecha Va a ir al frente Ojo Va a ir estirada Ahora Si es muy molesto Para ti Estar en tu rodilla Te puedes sentar Y aquí Trabajarlo en el piso Me voy a subir Para los que no tengan Molestia en rodilla Mantengo mi pierna estirada Y voy a empezar a bajar Ahora Lo más recto posible No se vale hacer Conchita con tu cuerpo Trata de alargar Y estirar el pecho Ahí Estiro toda la parte De atrás de mi pierna Y ahí respira Manténlo Bien Solo Voy hacia el frente Posición de Desplante Y ahora Mantengo ahí Mi cadera Lo más recto posible Rodilla no pasa La punta de tus pies Me voy a mantener En el piso No subas Solo mantente ahí Y solo voy a abrir Mi pecho Haciendo una torsión Hasta arriba Respira Bien Regreso lento Dos manos al piso Cambio de lado Pierna izquierda Primero al frente Igual Si sientes mucha molestia En la rodilla Puedes sentarte Cadera cuadrada Y voy bajando poco a poco Tratando de abrir el pecho Y estirar toda esta pierna Lo más largo posible Inhalo Exhalo Y bajo ahí Bien Apoyo mi rodilla Mi pie Y llevo la rodilla al frente Cadera bien al frente Que la rodilla no pase La punta de tus pies Aguantame ahí Respira Respira un segundito Bien Apoyo Mi brazo Y solo abro Lo más que pueda Siguiendo Con esa cadera al frente Siempre Respira Bien Dos pies Dos manos al piso Dos pies Apoyan Subo con mi cadera Ahora Derrite bien esos talones Si necesitas flexionar un poco Esas rodillas No está perfecto Intenta mantenerte lo más alargado posible Tratando de llevar el pecho Hacia el tapete Y cierra tus ojos Camina hacia mis manos Suelta bien tu espalda Agarro antebrazos contrarios Y déjate caer ahí Respira Bien Último Subo a vértebra por vértebra Con muchísimo cuidado Hasta llegar el cielo Con mi cabeza Bien Volteo hacia el frente Abro bien el compás de mis piernas Inhalo profundo Ahí aguanta todo Y exhalo en un tiempo hasta abajo Bien Una vez más Inhalo Y ahora sí Junto palmas Al centro de mi corazón Cierra tus ojos Y regálate un fuertísimo aplauso Ciclo Muchas gracias Les mando muchos besos Como siempre Nos vemos a la próxima Bye I'll see you to be Oh yeah